Música ¿Qué tal amigos adictos a la MMA? Hoy estamos aquí como pudieron ver en el título para hablar de la llegada de Michael Chandler A UFC Y es que hace unas pocas horas se oficializó que Michael Chandler había firmado con UFC Lo cual es algo muy importante Fuera de eso vamos a hablar de sus potenciales peleas Porque además en la anunciación oficial se anunciaron que podría pasar con Michael Chandler inmediatamente Y pues está muy curiosa la cosa porque la verdad es que podría revolucionar el peso ligero Vamos con toda esa información a continuación Pero antes importante que dejen un buen like desde ya Para que lleguemos a la meta de 1000 likes Y YouTube comparta muy bien los videos porque pues anteriormente no los estaba compartiendo bien Pero ustedes empezaron a dejar like y la cosa mejoró Así que revienten ese botón de likes También suscríbanse al canal porque ya somos más de 100.000 suscriptores Suscríbanse, activen la campana para que les llegue la notificación de cada video que nosotros subimos aquí a MMA Adictos Y pues no siendo más que agregar vamos directamente con la información Bueno para que tengamos claro una cosa voy a dar primero la información al respecto de toda la noticia detalladamente Y luego pues voy a decir por qué Michael Chandler podría revolucionar el peso ligero en UFC Así que pues comenzando con lo de la noticia Pues esta tarde, esta tarde apenas ahora hace unas horas Se oficializó que Michael Chandler había firmado con UFC Dana White desde hace unas semanas que Michael Chandler quedó como agente libre Después de no renovar con Bellator Dijo que estaban muy interesados en el peleador Porque realmente Michael Chandler pues es un peleador muy bueno Y que Dana White dijo que pues que estaban detrás de él Porque la verdad valía la pena ponerlo como candidato ¿Qué pasa? Anteriormente se estaba diciendo, el día de ayer se estaba diciendo precisamente Que Michael Chandler podría ser el reemplazo de Dustin Poirier para enfrentar a Tony Ferguson Lo cual es algo muy interesante ¿Pero qué pasa? Hoy cuando oficializaron la noticia de que había firmado con UFC Pues nos dijeron que no Que Michael Chandler no va a enfrentar a Tony Ferguson Sino que va a ser el reemplazo de Javiv Nurmagomedov o Justin Gage En dado caso de que alguno de los dos se lesione O sea, si Justin Gage o Javiv Nurmagomedov se llega a lesionar Y no puede pelear en el UFC 254 el 24 de octubre Pues Michael Chandler va a ser el que entre en reemplazo Si Gage se lesiona pues Michael Chandler peleará por el título Y si se lesiona a Javiv me imagino que peleará por un título interino Así que la cosa está muy buena Está muy excelente Porque pues la verdad es que Michael Chandler es un peleador bastante bueno Es un peleador que tiene un potencial impresionante para mí Y que de ser así hermano podría ser una locura Ahora, ¿qué pasa? Si Michael Chandler no pelea por el título Porque ninguno de los dos se lesiona Ni Javiv ni Justin Que espero que eso pase Espero que ninguno de los dos se lesione Me imagino que le buscaran un rival Podría ser Dustin Poirier O podría ser Tony Ferguson Que me imagino que no lo programaron con Tony Ferguson Porque debe ser que Tony Ferguson no aceptó No quiso pelear con Michael Chandler Seguramente no le pareció una buena pelea Porque aparte pues también queda muy poco para el UFS 254 Y sería lo mismo repetir la historia para Tony Ferguson De estar preparado para un peleador Y luego pues tenerse que preparar para otro Con tiempo corto de anticipación Entonces creo que por eso Tony Ferguson fue que rechazó la pelea Porque pues no quiere volver a vivir lo mismo que vivió con Justin Gage Porque pues ya está a un paso de pelear por el campeonato Ahora, ¿Por qué llevo diciendo todo este tiempo Todo este rato del video Que Michael Chandler podría revolucionar el peso ligero? Si los voy a decir simplemente Michael Chandler como están viendo en las imágenes Y como lo han visto a lo largo del video Es un peleador bastante bueno Es un peleador muy completo Es multicampeón en Bellator Fue campeón dos o tres veces Entonces es un profesional en todo el sentido de la palabra Michael Chandler tiene como base la lucha Ese es su fuerte Es un peleador muy bueno en lucha Pero eso no quita de que sea también muy bueno de pie Hemos visto que ha noqueado a varios peleadores Ha peleado con Benson Henderson Ha peleado con Patrick Pitbull Freire Con Patricio Pitbull Freire Ha peleado con grandes peleadores en Bellator Y ahora pues va a pasar a competir con las grandes ligas Con UFC Y me parece que tiene todo lo necesario Para triunfar en el peso ligero de UFC Porque es un peleador bastante bueno De verdad se los digo que Me parece que el fichaje de UFC Con Michael Chandler Es una sacada del estadio Es un peleador muy versátil Es un peleador que te puede asfixiar Con el Ground and Pound Es un peleador que de pie te puede demoler Es muy sólido Tiene un buen cardio Es muy versátil Tiene unas combinaciones muy buenas Es muy completo para mi forma de ver Y me parece que podría llegar incluso A pelear por el título Así pues todos sabemos lo que acabo de decir Que si se lesiona a Javi Bogaiji Va a subir él Pero yo creo que si eso no pasara Igualmente va a llegar por el título Sin duda alguna Me parece que es un peleador extremadamente bueno Creo que podría ser uno de esos peleadores Que llegue a ser campeón literalmente Porque de verdad tiene lo necesario Y ojo que Javi no tenía esto previsto Pero Michael Chandler puede ser literalmente La piedra en el zapato De Javi Nurmagomedov Siento que de pronto Muchos no lo van a valorar desde un inicio Porque es un peleador de Bellator Y pues está siempre esto de que Bellator es menos que UFC Y eso es verdad Pero pues eso no es en todos los peleadores Me parece que hay peleadores de Bellator Que podrían competir perfectamente A la par con los de UFC Aunque la mayoría no Pero hay peleadores que sí Y en ese caso entra Michael Chandler Me parece que es un peleador excepcional La va a romper siento yo Yo siento que la va a romper Y apostaría mucho A que en un año o menos de un año Estaría peleando por el título O incluso podría pelear dentro de un mes Porque de pronto se lesiona O Javi Nurmagomedov O Justin Gage Pero vuelvo y repito Si no se da eso Estoy seguro de que él va a competir Por el campeonato Me parece que es un peleador impresionante Que merece esa oportunidad Y que vuelvo y digo Va a revolucionar Lo que es el peso ligero Anteriormente decíamos Que el peso ligero Era muy bueno Antes del anterior video Que si no lo han visto Por aquí dejo la pestaña Para que lo vayan a ver O al final del video Igual estará apareciendo Pero de verdad Siento que el peso ligero Con este fichaje de Michael Chandler Se va a incrementar En un nivel 10 Incluso llegando a igualar Al peso welter Porque la verdad Es que hay muy buenos peleadores En el peso ligero Así que pues eso es todo Mi gente Yo de verdad Pienso que Lo que está haciendo UFS Con el peso ligero Es una cosa De locos De locos Porque de verdad Michael Chandler Para mí Es un peleador Que desde hace rato Merecía esta oportunidad Obviamente Va a tener que pasar Su primera prueba De fuego Creo que Si no pelea Con Con Javifo Justin Yo siento que le van a dar Un rival como Tony Ferguson O no Austin Poirier Y esa va a ser Su prueba de fuego Y me parece que La va a conseguir Yo sé que Yo sé que Mínimo Va a llegar por el título Ser campeón No lo aseguro Porque Javif Nurmagomedov Es un peleador Muy sólido Muy bueno Pero yo estoy seguro Que va a llegar A conseguir esa pelea Por el título Y no va a ser Como el caso de Ben Askren Que pues realmente Sé que vaya en un limbo Así que pues nada Mi gente Para mí Esto ha sido todo Si te gustó el video Deja un buen like Y ya sabes Que los likes Apoya mucho Vamos a romper Esa meta de mil likes Sígueme en las redes sociales Si no lo haces Aquí en la pantalla Están apareciendo Pero abajo En el comentario fijado Están los links Para que me sigas directamente Suscríbete al canal Si no te has suscrito Y activa la campana Y sin ser más que decir Nos vemos Hasta la próxima ocasión Amigos adictos Al MMA